o gente bonita cómo están buenas noches venidos bienvenidos a una noche más de exploración nos extrañaron nosotros ustedes sí más vamos fin de semana de fin de semana de panteones y iniciamos con un panteón muy muy bonito vean nada más vamos a mostrar la fachada vamos a mostrar aquí miren nada más aquí está el señor que nos ha dado las facilidades el día de hoy ahorita se los presentamos para que ustedes lo conozcan qué buen tipo de signo muy buena persona nos platicó algunas historias han sucedido miren nada más la fachada para entrar al más y en el panteón voy a voltear le este es el pasillo aquí donde le dan el último adiós a las personas de esta población vean nada más impresionante y la población estamos bonita así es una ciudad muy buena pues es una ciudad es una ciudad agradecemos las facilidades que nos han dado agradecemos inmensamente hoy venimos a hacer esta exploración con todo el respeto del mundo lo que venimos a hacer esta noche es vamos a entrar vamos a caminar a recorrer el panteón y pues lo que se capte ahora sí y platicarles algunas de las historias que ahorita nos compartieron así es de verdad fin de semana de panteón fin de semana de panteón y el que sigue fin de semana de casa de casa señores señores el próximo viernes el próximo viernes 12 de marzo estaremos siendo los primeros exploradores que entran a la casa maldita de morelia la casa del cubo en este 2021 el año pasado en exploraciones la cerramos nosotros almita fue también a ponerle candados y todo eso pero pues junto con ella fuimos los últimos en entrar a la casa es un es un cuatón como de fiesta o algún o algún sepele así es y nosotros vamos a hacer los primeros que abran con exploración esa casa entonces los esperamos miren nada más aquí es que se veía al fondo de su cátedra ahí es bonita también se ve así está tenemos es correcto chulada chulada de michoacán compadre muchísimas gracias a todos los que ya le dieron like y a los que ya compartieron vamos a entrar esta noche también cabe mencionar que la verdad el panteón está su la hospitalidad la hospitalidad muy buenas noches vamos a presentarlo señor que le parece salud de aquí a toda la gente que nos está viendo están ahorita conectados lo están mirando de diferentes partes de méxico y el mundo cómo se llama usted el señor jose cuántos años tiene chameando aquí señor jose así bien son 15 años 15 años así es y ahorita que llegamos pues usted nos platicaba varias situaciones que le ha tocado presenciar y pues que también otras personas que han venido aquí para pues para explorar o hacer grabaciones pues les ha tocado verdad también ver diferentes acontecimientos algunos algunos que nos quieran platicar pues como les digo aquí lo único que hemos visto son ánimos pues que andan que según andan pues vagando claro no descansan y eso es una estudiante es la que anda también vagando ahorita claro y nosotros nosotros más que andan todavía se platicaba que caminaban sobre las lágrimas nosotros los disjuntos que vimos en ese tiempo que iban caminando sobre sobre los monumentos eran dos iban caminando ahí sobre los monumentos excelente 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 pues ahora sí que nosotros venimos con todo el respeto del mundo a explorar aquí el lugar vamos a entrar lo vamos a caminar vamos a tratar de hablar lo menos posible para que la gente pueda captar cualquier ruido porque nos ha dicho también que se han escuchado como voces como pláticas verdad si se han escuchado pues cositas así quejidos o hablas así quejidos así se escuchan así es no pues excelente excelente vamos entonces a iniciar la exploración y pues vamos como volvemos a repetir a hacerlo con el con todo el respeto y el menor ruido posible para que ustedes puedan captar cualquier situación nos hizo una pregunta si se ve la risa una risa es carcajada se escuchó una risa y si puedo hacerla bien compadre que compadre el perez quiere que haga una pinche pose de nacho libre hay hay que agradecerle la invitación que escucho si para que se escucho ay wey no mames alguien anda aquí hola 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 ¡Ay, papá! ¡Hola! Viernes a lunes de Panteones. Hacemos urbex, martes de chistes y jueves de consultorio. Así es. Recuerden que este canal no todo es exploraciones, lo acaba de reiterar mi compadre. Viernes, sábado, domingo y lunes es de exploraciones martes de chistes jueves de consultorio. El consultorio está un par de doctores pelafustanes que dan consulta de la vida. Te vas a reír, te vas a disfrutar un rato, hermano. Los live de martes y jueves es para olvidarnos de las penas, de las preocupaciones, del estrés de nuestra vida cotidiana. Ve a comprarlo, ¿sabes? ¡Qué bonito! Pues a lo mejor con toda la ilusión se subieron al coche de algunos amigos, de los novios para ir a disfrutar un fin de semana y pues... no mames, no mames, no mames. ¡Ay, güey! Si es una... A los que quieran acción, esperen a la casa del cubo. ¡Ahí sí, señores, señores! La semana que entra en la casa del cubo y en la casa de Guanajuato. ¡Uf! Ahí sí van a tener acción, señoras y señores. Ahí sí, agárrense, agárrense. Como una persona. No mames. ¿Ya la vio? Ya la vi. No mames. ¿Qué es eso? Chíqueles. Es una silueta. Es una silueta de alguien. No mames. ¿Y aquí está la otra? Sí. ¿Ya la vi? Ya la he visto. Debe que traigo... ¡Ah, cabrón! Acá traía el dinero. No lo había tirado. No olviden dejarnos su like o su dislike. Ahí va su dislike. No, así no es nada, compadre. Eso sí. Si eres nuevo, suscríbete, por favor. Y pues no olviden, gente bonita, nos ayuda muchísimo que una vez terminando el live, vayan a la cajita de comentarios y nos escriban ahí algo. Me lo he hecho para que no me vean, compadre. Ah. Porque ese es un mal ejemplo. Ya sé, ya sé, ya sé. Gracias, señores y señores. Cuídense mucho. Los queremos. Recuerden, sean felices. Solo se vive una vez. Porque acabamos de ver cuánta tragedia. Así hay que despedirnos siempre, ¿no? Sí. Sean felices, señores y señores. Solo se vive una vez. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y un besote con Chile para todos. Besote con Chile. Seguimos con los panteones. Así es. Ya, le corté el live. Está cabrón. Uf. Sí. A pesar de la tranquilidad que sentía, sí daban nervios. La neta, sí. Y el de mañana sí está más. Porque no hay tanta iluminación. Yo me quedé sacado de onda con el lamentazo que escuchábamos cuando estábamos en el mausoleo. En el grandote. En el grandote. Ahí me saqué de onda la nota ahí. Y en ese momento tomé la foto. ¿Y cómo se dio la foto? Hay que ver, hasta la subo a la pantalla. Pues, no sé qué pase. Pero bueno. Pues, mientras. Vamos a poner unos tacos a la plaza. Vamos a los tacos. A ver si debe haber taquitos aquí en la plaza. Yo creo que sí. Pues, sí. Vamos a poner unos fiches tacos. Vámonos ya. Y una beer para el camino. Una beer. Beer, 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 beer. Ay. 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 Ay.